Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, espero que estén súper bien el día de hoy y bienvenidos sean al... Cringe para... North El día de hoy les traigo por fin, por fin, por fin, después de muchas semanas, sus experiencias paranormales Estas no son mis experiencias, son suyas, es decir que ustedes me las envían, yo las leo y me dicen Ok, un fantasma está en mi cuarto, yo los leo, leo la información y esto es lo que yo les cuento Si tú estás viendo este video y no te has suscrito, pues ¿qué esperas? Te voy a contar hasta 5 y si no te suscribes te van a jalar los pies en la noche, 1, 2, 3, 4, 5, espero que ya te hayas suscrito para que estés a salvo Estas historias me las envían ya sea por mail o por Instagram o también las pueden enviar por Facebook Así que todo está listo en la cajita de descripción junto con mi mail Y rápidamente aquí te dejo mi TikTok, me puedes seguir por allá porque pues subo videitos así también de miedo De este lado te dejo mi Instagram, ahí les paso los códigos para jugar Among Us, ustedes y yo juntos Y el emoji secreto para los saludos y demás, así que ahí los espero Y en la parte de aquí abajo les dejo mi Facebook porque ahí subo mis memes y también codiguitos para Among Us y demás Si les gusta este video no olviden regalarme un like porque eso me ayuda muchísimo Y ahora sí vamos a comenzar con la primera historia porque está pues larguita Bueno, larguita pero sí, ok, vamos ya La primera historia va a ser anónima La experiencia paranormal comienza hace tiempo, aproximadamente hace un año y medio Ella vivía con su familia en su casa, todo muy normal Hasta que de repente ocurrió algo dentro de su familia por lo cual se tuvieron que ir a vivir a su casa Una tía suya y sus hijas pues que son sus primas Ok, y ya que estaban pues todos ellos juntos en una casa decidieron mudarse a otra casa más grande pues para poder vivir más a gusto Todos estuvieron de acuerdo, todos estuvieron muy contentos con esa decisión y se cambian de casa Todo iba excelente, todo funcionaba muy normal, no creen que había pleito No, 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 todo iba muy bien Pasaron seis meses aproximadamente cuando comienzan las situaciones extrañas No sé si a ustedes les ha pasado que de repente, vamos a suponer que yo tengo esto aquí Me volteo unos segundos, vengo a buscar lo que había dejado aquí y ya no está Y tú dices, ¿a dónde se pudo haber ido si yo lo dejé aquí? Lo buscas por todos lados, lo sigues buscando, subes, bajas, todo lo que tengas que hacer O sea, volteas tu casa y no lo encuentras Entonces ya cuando dices, pues quién sabe qué pasó, yo creo que ya se me perdió Aparece en un lugar súper obvio y súper visible donde lo pudiste haber visto desde la primera vez O sea, no estaba ahí, algo así le pasaba Ya que su prima y ella tenían el mismo celular Y un día le dijo, oye, ¿me prestas tú su cargador? Pues para cargarme el celular Y le dijo que sí Su papá no las dejaba dejar el cargador como que conectado toda la noche Porque decía que podía explotar y que podía ser un poco peligroso Y ella lo quería dejar porque pues quería que estuviera cargando toda la noche Para que la mañana pues tuviera toda la pila Y para que su papá no se diera cuenta, hagan de cuenta que le ponía una almohada encima del teléfono Ya, todo muy bien En la madrugada siente como su papá la despierta un poco pues como enojado Y ella luego luego se levanta y dice, ya sé por qué me está regañando Pues es porque dejé el celular cargado Y le dice, oye, este, ¿por qué? ¿De quién es este celular? No sé qué Y ella así de que, este, ¿qué? Su papá, a ver, quita esa almohada Y ella así como, ya saben, con la pesada de que la iban a regañar Pues quita la almohada Y yo sorpresa, no estaba su celular ahí Estaba el cargador así solillo Y ella así como, ok Y su papá, bueno pues, entonces no dejen el cargador Y pues ya, ok, así, así pasó Esa fue la primera cosa que ella dijo así como, ah, estuvo extraño Tiempo después, ocurre una tragedia familiar Y esa tragedia fue que su abuelo fallece Entonces ellas tienen que viajar Bueno, toda la familia, ya saben que era su familia Aparte la familia de su tía Tienen que salir del estado donde ellos vivían Porque sus abuelos vivían en otro lado Llegan y pues ya lo velan y demás Usualmente, depende de qué religión tengas tú Cuando una persona muere Se le reza nueve días después de que muere A eso le llaman el novenario Y ellos se encontraban justo en esta situación Estaban en el novenario del fallecimiento de su abuelo Y es aquí cuando empiezan a ponerse las cosas un poco raras Porque las cosas, no nada más su celular O sea, más cositas empezaban a moverse del lugar solas O desaparecían o aparecían en lugares donde no habían estado Obviamente esta cosa pues les brincó Porque nunca había ocurrido Una vez que estaban en la casa de su abuelo El papá de la chica de la historia Estaba como recargado en el marco de una puerta Y le daba la espalda hacia el lugar donde murió su abuelo Su papá cuenta que Pues él, anda cuenta que estaba viendo así como hacia enfrente Y acá atrás tenía lo que es el cuarto Y sentía que de la parte de atrás Le jalaban la playera como si alguien quisiera que volteara Él sintió una vez y fue así de Bueno, siente dos veces que le jalan la playera Ahora sí voltea Pues no había nadie Ok Vuelve a sentir una tercera vez Vuelve a voltear No ve a nadie Cuando le vuelven a jalar Y ahora sí se hizo Hagan de cuenta como así Como para sacudirse Eso que lo Pues sí que lo estaba tocando Y se quedó Ok O sea ¿Qué fue eso? Tres, cuatro veces No es coincidencia que lo sientas Esa misma noche que ocurrió lo de su papá Esta chica, la de la historia Duerme con su hermana mayor Ya que las dos tenían miedo Por lo que acababa de ocurrir Y demás Su hermana se queda dormida Primero que ella Y ella así como Bueno, pues ya se voltea boca abajo Para intentar dormir Cuando está ya a punto de dormir Siente como presión Como si alguien estuviera Como encima de ella Hagan de cuenta Como si se estuvieran sentando en ella Lo primero que ella pensó Fue, alguien se metió a robar a la casa De tan sólido que sentía eso Que estaba como sentado en ella Ella, o sea No se podía ni mover Y no sé si esto se podría considerar Como, pues sí Como parálisis del sueño Porque ella estaba despierta No se podía mover Y dice que su mente rezaba y rezaba Hasta que poco a poco Dejó de sentir eso Y se quedó dormida Duerme unas horas Se vuelve a despertar por algo Y cuando abre los ojos Lo que ves una figura Pues como espectral Ahí en su cuarto Y esa figura Tiene forma De lo que es Su abuelo fallecido A ella no creen Que le dio gusto Así como que ver a su abuelo En esa forma Sino que le dio mucho miedo Tanto pues que se cubre totalmente Y se voltea para otro lado A partir de ese día Todos se sentían observados Y todos dormían juntos Dan de cuenta que Ya se tenían cuartos separados Por miedo Se dormían todos juntos Y la chica de la historia Se pelea con lo que es Sus hermanos Ella como de coraje De enojo Se va a dormir sola A su cuarto Entonces ella pues Se acuesta en su cama Y enojada Se queda dormida Vuelve a escuchar algo Algo que le hace despertar Cuando voltea Abre los ojos Se da cuenta que hay Otra figura espectral Ahí sentada En lo que es la silla De su escritorio Ella lo que hizo fue Correa al cuarto De sus hermanos Se le olvidó el enojo Y demás Correa al cuarto De sus hermanos Los despierta Y sus hermanos Tuvieron que ir A llamar a su mamá Porque ella estaba Temblando De aquello que vio Y como no era La primera figura Que veía Pues sí Pues sí La afectó No crean que con esto Paró todo Ya que ella seguido Ve sombras Pero pues como lo hemos Dicho en otros videos Este tipo de sombras Pueden ser diferentes Pueden ser así como Como si fuera una persona Nada más una figura Así como oscura Y demás Y ella lo ve así Como una figura oscura Nada más Escuchan golpes En toda la casa Y ella inclusive Ha escuchado Cómo le llaman Por su nombre Que esto tampoco Es un fenómeno desconocido Nos ha pasado mucho Pero no por eso Da menos miedo ¿Verdad? Obviamente Así que Ustedes como ven Esta primera historia ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Se sienten identificados Con alguna de las actividades Paranormales Que pasan en su casa? Ya saben Díganme todo En los comentarios Con acento gringo Ok Vámonos por la segunda historia Esta historia Es de Ale Es de Costa Rica Y tiene 20 años Y aquí está el corte Se me había olvidado enseñarles Este es su cabecita Y sus orejitos Y sus patitas Y está dormido Ah ¿Sonic? Ok Así que Ale nos cuenta Su experiencia Y es que dice Que ella vive En casa de sus papás Vivía con todos sus hermanos Pero pues Por cosas de la vida Pues se quedó Ella sola Con sus papás Nada más Ahí en su casa Ok Hasta ahí todo perfecto Dice que Su casa Es O sea Fue más bien Construida por sus papás Pero Desde que viven ahí Han experimentado Cosas Pues muy paranormales O sea Dice que Desde que se caen cosas Les lanzan objetos A ellos Y cuando su hermano Tenía tan solo Cinco años Lo arrastraban Por el piso Y él Su hermano Decía Ah Es la bruja En la comunidad Donde ella vive Decían Que había Una bruja Y que cuando Esa persona Estaba viva Toda la comunidad Experimentaba Cosas paranormales Muy fuertes Cuando esta persona Que era la bruja Murió Pues como que Toda esta actividad Disminuyó Un poco De hecho Su hermano Les digo Cuando tenía Cinco años Que era cuando Ocurría esto Constantemente Lo veían Que estaba Peinando O sea Así Peinando a alguien Que Pero O sea No había nada Y cuando ellos Le decían ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás peinando? Y el hermano decía Pues Es que la bruja Me dice que lo haga Pero bueno Regresando a su casa En su casa Además de que Les lanzan objetos De esto y lo otro Se Ven Muchas sombras Grandes Chiquitas Medianas De todo tipo Y además Tienen una Perrita chihuahua Y la perrita Está así Bueno No siempre Pero sí Se pone muy nerviosa De repente Por ahí del año 2018 Ale veía En su cuarto Lo que era una sombra Pequeña Lo que sus papás Y ella Intuían que era Un niño Pero Aún así No saben Perfectamente Qué es lo que es Digo Pues si tú ves Una figura chiquita Tú dices Ah pues es un espíritu De un niño Pero no por eso Significa que Si lo sea En el 2009 Ella estaba en una videollamada Su computadora En su cuarto Con una amiga suya Todo estaba muy bien Platicando normal Bla 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 Hasta que su amiga Empezó como A asustarse un poco Y tomó como Dos capturas De lo que era La videollamada Y se las mandó a Ale En esas capturas Se veían Bueno la cara de Ale Como toda deformada Y con los ojos negros Y Ale las vio Y no le tomó Mucha importancia Porque pues Esas cosas Eran Normales En su casa O sea Estas cosas Ocurrían mucho Entonces era así como Ah sí Otra cosa que pasa O sea no pasa nada Bueno Y las dejó Y las guardó No les tomó Mucha importancia Así como A la primera Pero después Se puso a verlas bien Y se dio cuenta Que hay algo más Ahí en su cuarto Con ella Esa vez que Le estaban tomando Esas capturas Entre capturas O sea le mandó varias Y todos van entre El segundo 10 A el segundo 15 O sea realmente Es que no hay mucha Diferencia de Pues de tiempo Dice que Notó que se formaba Como una cara Y entonces Vamos a estar aquí Viendo las imágenes Ustedes me dicen Si sí Ven algo parecido Y dice que A pesar de que Ella pues va a la escuela Hacer sus cosas Y demás Sus papás Cuando están solos En su casa Le dicen Que siempre En su cuarto A pesar de que está solo Se escucha Como se caen cosas Como alguien camina Como alguien mueve cosas Como si alguien Si estuviera ahí Como si Ale estuviera ahí Pero Ale no está Lo curioso es que Ale pone seguro A su cuarto Cada que se va Entonces pues No hay nadie más Entonces Un ente vive En el cuarto de Ale Y ahí está Molestando Así que ¿Cómo vieron Las fotos? ¿Alcanzaron a ver La cara? Díganme en los comentarios Ok La siguiente y última Historia es de Alejandro Alejandro comenta Que él vive en Italia Entonces De repente En su historia Tiene ciertas Palabras O ciertos Verbos Que me hacen No poder Comprender Ciertas frases Que me pone A lo mejor A lo mejor por lo mismo De que habla Varios idiomas Pues esto pues Digo pues Llega a ocurrir ¿No? Es normal Si hablas tres idiomas Pues en algún momento Se van a confundir Una que otra palabra Pero básicamente Él nos cuenta Que desde siempre Él tuvo como Experiencias con fantasmas En pocas palabras Desde los cinco años Aproximadamente Ellos les digo Están en Italia Y todo muy bien Él dice que Él cree O sea le da la explicación De que Le pasan estas cosas Porque su mamá Jugó a la ouija Cuando era joven Entonces bueno Puede ser ¿Por qué no? Puede ser una explicación Pero bueno Él en enero De este año Del 2020 Dice que Con su mejor amiga Jugó a lo que es El libro rojo El libro rojo Es un ritual Donde básicamente Agarras un libro Que tenga la portada roja Haces una pregunta Y abres el libro Al azar Escoges así al azar Y lo que te salga Ahí Es la respuesta A lo que estás diciendo Es la respuesta A lo que estás preguntando Obviamente lo tienes Que saber interpretar Y dice que Al principio Como que lo hacían Por diversión Pero después Empezaban a preguntar Cosas Y les decía Y les contestaba Cosas ciertas Pero extrañas O sea Ya no era tan Parte de diversión Y de juego Y fue aquí Donde les empezó A dar un poco de cosa Pero no por eso Dejaron de jugar De hecho Dejaron de jugar Un mes después Porque su mamá Lo cachó Se dio cuenta Y le quitó Todos los libros Pues que se pudieran Usar Como para seguir Jugando Lo del libro rojo De hecho Dice que Lo empezaron A llamar Brujo Y lo empezaron A tratar mal Por esta situación Su mejor amiga Y él Se hicieron más Unidos Dice que ya Literal Se puede decir Que eran como Hermanos Y bueno Y bueno Por esto De la pandemia Pues se tuvieron Que separar O sea Ya no se veían Tanto Hasta mayo Más o menos Es cuando se vuelven A ver Y dice Que se fueron Como a algún Pues se fueron A sentar A un lugar Donde estaba Como a la orilla De un bosque Ahora Él dice Que se estaban Riendo O sea Ni siquiera Estaban hablando Como de cosas Sobrenaturales Y demás Se estaban Riendo Él cierra Los ojos Y empieza A ver Como En ese mismo Lugar Donde Él estaba Pero empieza A ver Como Brujas Siendo Como masacradas Por personas Dice Aquí Tal cual Dice Había Brujas Corretadas Por hombres Con armas Medievales Las estaban Quemando Y todo el pueblo Festejaba Es decir Como si hubiera tenido Una visión De lo que ocurrió En ese lugar Donde estaban Esta no es la primera vez Que yo escucho Que pasan este tipo de cosas Ya que yo leí un libro Sobre Pues estos temas Y esta mujer Tenía lo que le llaman El tercer ojo abierto O así como Que pues De este estilo de cosas Y ella En una carretera Iba manejando Pasó por un punto Donde ella Empieza a ver Como imágenes De un accidente Muy feo Que había habido ahí Y de mucha gente Que murió Y esto lo afectó Mucho Porque pues Lo estaba viendo Y esto es exactamente Lo que estaba viendo Él Cosas que ocurrieron En el lugar Donde estaban Obviamente No estaban ocurriendo Justo cuando él Estaba ahí Pero lo pudo ver Entonces pues Si tiene como El tercer ojo abierto O pues Este don Esta capacidad De ver Estas cosas Cabe resaltar Que curiosamente El libro rojo Le dijo a Alejandro Que él Era un demonio O sea Que Alejandro Era un demonio Y él así De que Como yo voy a ser Un demonio No entiendo Él me comenta Y esto último Es lo que les digo Que se los voy a leer Porque la verdad Es que no Si lo comprendo Más quiero que Ustedes lo escuchen Como él me lo escribió Pero bueno Él dice Que a partir De que juega En el juego rojo Y que le dijo Que era un demonio Él quería escribir Libros de terror Pero por una u otra Cosas que no podía Ni empezar Porque o acababa Como llorando O le daba Como coraje O cosas así O sea Como que quería Escribir lo que él vivía Pero por una u otra Cosa no podía Ahora Se enojó Con su mejor amiga Y dice que le dijo Cosas que ni Ni siquiera Él sabía O sea Como que empezó A hablar Como si fuera otra persona Le dijo cosas Como de ilusiones Y que en realidad La vida no existe Le dije que el cuerpo Es una ilusión Entonces que si ella Quería cambiarlo Que podía hacerlo Que mis amistades Eran solo para ilusionar A la gente Y hacerles entender Que se equivocan Por lo que son Le dije Yo todo lo sé Nada lo ignoro Lo que ignoro Lo invento Y a la que lo invento La pego Le dije que ya Todas mis amistades Sabían que iba a suceder Y pasar Y que le preguntó ¿Qué deduces de todo esto? Y ella me respondió Que sabes más De que lo demuestras Y cuando él Escucha esta respuesta Ni siquiera sabía Ella de qué estaba hablando O sea ¿Cómo que sabe más? O sea Como si alguien más Le hubiera contestado O le hubiera dicho De su cosa A su mejor amiga Y Alejandro Pues como que Realmente no supo Ni qué contestó Entonces ustedes ¿Qué opinan De esta situación? Díganme En los comentarios Ya saben Todas las opiniones Preferencialmente A mí me gustaría más Que se hicieran Con respeto Porque pues recuerden Estos son casos De gente real Casos que le pasan A la gente Y pues que de una U otra manera Les han afectado Pues personalmente ¿No? Y bueno Fantasmitas Espero que les haya gustado Mucho este video Ya hacía falta Un video De experiencias paranormales Los quiero mucho Recuerden que sus saludos Van hasta el final Y que para jugar conmigo Among Us Y demás Los códigos los doy Por Instagram O por Facebook ¿Ok? Nos quiero mucho Nos vemos al siguiente video Les mando muchísimos Besitos Y nos vemos Al siguiente Bye Hello fantasmitas Los saludos de hoy Son para Edith Heidi Otro más para Alex López Para Cabrera Itzel Otro más para Araceli Guido Y para Yael Pulido Y aquí están los 6 comentarios Que pusieron el emoji secreto Recuerden que le doy Por historias de Instagram Cada que subo un video nuevo Nos vemos al siguiente Los quiero mucho Bye bye